Y que tiempo tiene la escuela de ahí de la estancia de Villapé, que no lleva nada? Se cayó. Nada más llevaron en las raciones alimenticias una sola vez y no se la han vuelto a llevar más. ¿Cómo que se llama la escuela de ahí de la estancia de Villapé? ¿Cómo que se llama la escuela? No, Madreta, gracias, Paula. Atención, señor del gobierno. Fueron una vez y los estudiantes, los niños de Madreta, gracias, Paula, solamente comen una vez. Así no, así no. Buenas noches, dígame usted. Dígame usted. ¿De dónde me hablan? Aquí, en la segunda estapa de los pinos, aquí, donde está el cuartelito, aquí no anda ni agua, porque ni se va a venir agua. ¿Cómo va a ser? Pero ellos me dijeron que sí, que han llevado todos los sitios y que todo el mundo está comiendo. Y entonces, yo lo entiendo, la gente. Ah, sí, ya yo chequeé eso, Eduardo, te lo voy a interpretar en un momentito. Bien, miren, tengo que hacer este comentario rapidito. Tengo muchas informaciones, muchas cosas, muchas cosas. ¿Y no puedo dejarlo? No, 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 no. Ah, yo ayer hice un sondeo aquí. Tú tienes el numerito por ahí, ¿verdad? Míralo aquí, míralo aquí. Míralo aquí, búscalo para que vea que coincide. Esto salió hoy, para que ustedes vean que yo me adelanto. Y el Centro Económico del Cibao. Búscalo por ahí, porque eso nada más lo entienden tú, esa cuestión tan moderna. Buenas noches, dígame usted. Recibe esta llamadita en lo que tú me buscas. Dígame usted. Ahí, discúlpenme usted ahí, más de marqué sin querer a la gente. Muy bien. Dice el Centro Económico del Cibao que Luis Abinader tiene un 53.9%. Gonzalo tiene un 35.2%, o sea que ha subido mucho. Y Lionel tiene un 9.5%. Eso coincide con lo que dice la Vicepresidencia de la República, que dice, mi esposo, yo lo amo, pero mi esposo sabe que no está buscando nada, que es lo que tiene un 8%. Su esposo en la encuesta le da 9.5%. Esta cuestión del Centro Económico, no creen nada de esto, porque sale otra encuesta también de, por ejemplo, Aziza, que dice que Lionel está en primer lugar. Hay otra encuesta, que dice que Gonzalo tiene 51% y todo está buscando percepción. Ninguna vez te dicen la verdad. Pero esta de hoy coincide con la que yo hice ayer, que Luis sacó un 51.18%, Gonzalo un 33%, aquí Gonzalo tiene un 35%, y la niña tiene un 33.74%. Tiene un 53, Luis, aquí, y aquí tiene un 51%. Y le dieron un 9% y Lionel tiene aquí un 14%. Va más o menos por ahí. Pero no crean en esa cuestión de encuesta que los que están metiendo en percepción todos demostraron que mienten. Tienen un 4.5%. Después no crean en nada de eso. Lo que yo quería decir era lo siguiente. Miren, a mí me da risa con todo el aparataje que se está viviendo en este país desde el Ministerio de Salud Pública. Es una crítica constructiva de la tanta que le echó el ministro, con quien no he estado de acuerdo en nada. Porque yo he dicho que el ministro de Salud Pública es primero político que médico. Parece que se le olvidó la medicina y no lo digo yo. Lo han dicho muchos de sus colegas médicos, epidemiólogos. Incluso en la receta médica de la Z, todo el mundo expresando ahí que perdió el rigor científico con el manejo que ha tenido y el trato a los médicos. Si hubiesen hecho lo que se hace en otros países, los profesionales más calificados, ¿dónde están? Están en el gremio, en el Colegio Médico Dominicano que dirige Waldo Ariel Suero. Por falta de humildad y por no reconocer su talento, su capacidad de gerencia, de administración como médico, porque también él es un especialista en la administración de la cosa en salud, en materia de salud. Tiene maestría en gerencia de salud y un hombre muy preparado. Además es un hombre visionario que está luchando por el que aglutina a los médicos de todas las categorías y diversidades. Es decir, si hubiese llevado de él, yo dije que compartía el criterio de lo que había establecido Waldo Ariel Suero, que aquí había, cuando inició la pandemia y se declaró el primer estado de emergencia, que es hacerla por 30 días sin nadie salir de su casa. 30 días trancados, todo el mundo. ¿Quién buscaba eso? Frenar la cadena de contagio y la curva de crecimiento. Esto se hubiese frenado. Ninguna persona positiva hubiese estado circulando en las calles y las personas a través de la línea que dio el estado. Prepararlas a los asuntos privados, las ambulancias con la línea de asistencia, hubiesen dicho, miren estos sectores donde hay mayor brote. Se debió comenzar viendo la entrada de los turistas, los aviones, las fechas. ¿Por dónde entraron esta gente? Porque miren que el italiano fue el primero. Parecía una periodista diciendo que yo en el EVE estuviera ya y vine con el COVID-19. O sea, que ya lo trajo. Porque puede que lo traje y pudo salir. Y toda la gente en ese avión se contagió. Porque no se marcaron los protocolos de seguridad. Además, yo me pregunto. Con todas las indicaciones que yo hice desde aquí. Que al final terminaron haciendo lo que yo dije. Siendo yo un abogado todo lo que yo dije. Yo dije, hay que hacer pruebas rápidas y colectivas. Ahí se hicieron las pruebas rápidas y colectivas que llaman PCR. Yo dije, había que intervenir con laboratorios ambulantes habilitados en Juagua. ¿Qué hicieron? Tendieron que habitarlo. Porque parece que fue parte del plan de ir aplicando los cuentagotas. Para administrarlo y manejarlo todo el Estado. Como si se tratara de una mafia de la cosa nuestra. ¿Qué más dije yo? Hay que llevar hospitales móviles. Permítanle a Luis a quien sea que ponga carpa. Ojalá que sean hospitales móviles. Se pusieron a habilitar centros habitacionales. Sin ningún tipo de condición. Y ahí está la gente quejándose. Yo lo presenté ayer. Y lo voy a presentar hoy otra vez. Para que ustedes vean cómo se está quejando la gente. Todo el que llega ahí cree que llegó al paredón. Ustedes saben a qué se parecen los centros de retención. Que yo le llamo de retención. No de rehabilitación. Ni de internamiento. Ni nada de eso. Porque lo cuidan Gualia. Como si se tratara de que tuvieran el problema de radioactividad. Y se hubiese escapado alguna bomba atómica. Lo vigilan y lo tienen preso. Le dan comida como los puercos de la mala que está el Estado. Lo tiran ahí como animales. No lo dejan ver a sus familiares. Ustedes no saben que los sistemas de defensa del cuerpo están en la mente primero. Y que cuando usted separa a una persona de su familia. Tiene que permitirle que se comuniquen. Que esa persona a distancia lleven la comida que quieran. Y que haya una especie de condiciones humanas. Porque eso se parece. Ustedes saben a qué se parecen esos centros. Estaba conversando con un médico ilustre hoy. Que sabe mucho de eso. A los centros de la Alemania nazi. Al más famoso que había en Atwich. Sí, en Atwich. El más famoso. Vámonos a llevarlo a esos centros. Cámaras de gas, fusilamiento y muerte. Y la gente. ¿Qué ha reaccionado producto de eso? Se está muriendo en su casa. Se está enfermando en su casa. No llaman a ninguna línea de atención. La gente prefiere atender con té. Automedicarse. O llamar a un médico y comprar en la farmacia. Y atenderse. Por eso yo dije. No están saliendo la cantidad de muertos que son. Porque no se están haciendo la suficiente cantidad de pruebas. Se están haciendo ahora más pruebas. Están saliendo más positivos. ¿Qué buscan con eso? No sé. Establecer un estado de alerta para que se siga prolongando. La cuarentena y la declaratoria de emergencia que ahora le dieron 15 más. ¿Qué buscan? Eso es una estupidez. ¿Por qué? Voy a decirlo muy sencillamente. ¿Por qué? No sé. Vamos a circular de día. Empegotados y embadurnados. Como si fuéramos espostalistas. Y pegados con los animales. Unos cuidados que ofenden. Yo presenté aquí. Fida de piara y jauría. Y estaban en gordo para recibir su alimento. Los animales son disciplinados. El único animal que es capaz de autodestruirse con su conducta y destruir a lo que le rodea en el hombre. En los supermercados. En el banco de reserva. En los bancos ya funcionando. En los colmadones y colmados. Y en la mañana todo el mundo circulando, bebiendo cerveza. Caminando, andando. Y en todos esos lugares. Y les voy a presentar una imagen ahora. Como si la gente fuese. Como Superman. Pero que ni siquiera la crintonita puede con ello. Y el virus está circulando. Ustedes creen que un día que vaya a salud pública y limpia un piso. Y que vaya y limpia un centro comercial. De aquí. Se va a resolver el sistema de contagio. No porque el contagio está en los carritos. El virus está circulando en las escaleras. El virus está circulando en los comestrales. En los platos. Cuando una gente va a preguntar un precio de una cosa. El dominicano tiene esta costumbre. Va y pone mano. Y está circulando. Y va circulando en los lugares donde se pone la gente en el aire. Y dura dos, tres, cuatro horas. El virus se queda circulando. Y estamos entonces. Todo el mundo contagiándose en la mañana. Para ir a enfermar a su familia en la noche. Y guardar un toque de queda que nadie respeta. Porque encima a veces el dominicano es indisciplinado. Yo he dicho el dominicano tiene problemas aquí en este país con tres cosas. Para hacer fila. Para hacer puntuales. Usted no quiere robarse el turno del otro y saltar la fila. No estamos acostumbrados a eso. Y por eso la gente se pone a hablar pluma de burro. Y esa cadena de contagio de saliva. Y todo esto. Con esta macarilla. Porque ahora la gente se ha inventado. Agarrar un panty. Amarrárselo en la cara. O agarran un brasier de una mujer. Le portan un pedazo y se lo ponen volteado aquí. Y creen que están cubriéndose con eso. O como yo he visto alguno. No por este paño. Para que ustedes entiendan lo que yo estoy diciendo. Agarran un pañuelo como es. Se lo amarran detrás. Se lo amarran detrás. Y hacen esto. Para que ustedes entiendan. Sí, ya no vamos. Para que ustedes entiendan lo que yo estoy diciendo. Le ponen esta forma. Son genios. Dominicano es genio. Y se lo amarran así. Y ya usted sabe. Y ya usted sabe, mi hermano. Miren. Y el virus entrándole por la nariz. Por los ojos. Y la saliva. Y por aquí. Esto no sirve. La saliva sale cuando usted tose. Y usted la recibe también. Cuando la recibe. Y ahí anda el dominicano contagiado. Que se tiene complejo de Superman. Pero que no tiene problemas con la cristonita. Ni la cristonita puede con los dominicanos. Entonces estamos en la mañana. Contagiándonos todos. Como demonios. Perdón. Como señor. Perdóname. Como Dios. Se va a acabar este contagio. Si todo el mundo. Va entonces. En la noche. Inmediatamente. ¿Saben qué es lo que hace de noche? Ya con esto termino. Yo voy a presentar el video aquí. O sea, la patrulla. Jueve todo el mundo para afuera. Beber. Hacer dominio. En las calles. Yo salí un día. Vine aquí al filo de la navaja. Antes del tope de queda. Yo quiero que usted vea. Cómo estaba la gente en el medio. Un día normal. Y la vez que salí. Que vino los dos muertos. Enterrándolos para el cementerio nuevo. Y los dos cuando yo venía. Para la Mercedes. Calladito la gente. Y su cajita ahí. Y parata. Para que nadie los vea. Ni los visite salud pública. Esto no va a acabar nunca. Cuando yo veo que van a ser un cerco epidemiológico. Y miren que yo lo que soy abogado. No soy médico. Pero trabajé mucho en salud. Tengo hermano médico. De ello. Uno. Un gran gerente. Fue director regional. Director provincial. Director de área. Bueno. Estuvo en todos esos cargos. Hasta como subdirector en el hospital. Hasta el momento que renunció de todos los lugares. Y mi hermanita. La más pequeña. Dirigiendo. Subdirectora del oncológico. La residencia médica. De la residencia mundial. De la hospital. Partiendo de la docencia. De la universidad. Bueno. Nosotros somos todos así. Pero lo que quiero decir. De todo esto es. Un cerco. No. Que no vamos a bloquear las entradas. Que vamos a intervenir. Eso debió ser el principio. Ahora lo que se va a hacer. Va a salir más positivo. Esos focos de contagio. Donde se ha mantenido. Una cadena de crecimiento. En las 5 o 7. Principales provincias del país. Ha habido que hacerlo de emergencia. A los laboratorios. Llevar los labores. Ambulantes. Hacer los tratamientos. Porque también han acaparado los medicamentos. La gente que tiene niños con problemas de luz. No encuentra su medicamento. Tengo una persona que. Creo que se la vamos a conseguir. Que su gente se está moviendo. Con 15 años. Que además tiene síndrome de Down. Ha desaparecido todo eso. Y vamos a hacer ese show. Para tener. Una cuestión de un ser. Que tiene que llantar el presidente. Para decir que está resolviendo. Con un hombre que yo creo. Que se ha olvidado la medicina. Que se ha convertido un burócrata. Y el Estado ha manejado eso políticamente. Para su beneficio. El Estado ha utilizado el COVID-19. Para campaña. Política. Y ahí acabo. No va a terminar esto nunca. Vamos a seguir de 15 en 15. Llegaremos al 5 de julio. Y yo le digo algo. Si esta dictadura sigue así. Aquí puede pasar algo. Aunque el tema está confuso. Y aunque aquí nadie tiene nada seguro. Este pueblo está jarto. Está trancado. Yo voy a hacer un sondeo. Después de la. De la. De la pausa. Y le voy a preguntar a la gente. ¿A qué usted le tiene más miedo? Al COVID-19 o al hambre. Y usted verá que gana el hambre. Buenas noches. Dígame antes de. Buenas noches. Dígame. Buenas noches. Dígame. Dime amor. Que me dieron una noticia. Dice que a mí mandaron un video. La semana pasada. Pero me quedaron perdido. En Altamara. Y hicieron más. Con él. Y le mandaron el video. Ok. Voy a chequearlo. Voy a chequearlo mi amor. Yo lo puse en las redes. El nombre de las dos personas. No me han informado. Si ya aparecieron. Habían desaparecido en Altamara. De Santa Barba de Samaná. Me enviaron eso. Desde el jueves. Yo le pregunté. A nuestro responsable. Ya que si tenía alguna información. Que me la dieron. No me la han dado. No me la han dado. Y después de la pausa. Yo te voy a dar esa información. De acuerdo. Vamos a la pausa. La pausa. La pausa. Que tengo dos coordinadores. Y ellos tienen toda la razón. Que es tiempo de publicidad. Adelante señor director. No me la han dado. No me la han dado. No me la han dado. Gracias.